...que Castro financiará íntegramente. Kiko, muchas gracias por tu apoyo. En defensa civil, ya contamos con un moderno sistema de alerta temprana con tecnología japonesa de punta para actuar de inmediato ante la amenaza de un ciudadano. Y seguimos presionando ante las altas autoridades del gobierno sobre el aforo en el distrito, a fin de salvaguardar la vida y tranquilidad de nuestros vecinos. En obras, estamos construyendo una nueva zona de calestemia, una nueva cancha de tenis y una nueva zona canina con dos ingresos compartimentos separados para canes de razas pequeñas y grandes. Hemos renovado íntegramente el centro de encuentro punteño, con una nueva zona de sol y sombra, con parrillas, nuevos juegos, tres televisores, el cual estamos entregando hoy para que nuestro vecino disfrute de un sano esparcimiento como lo merece. Hemos construido las nuevas oficinas de renta y tesorería que cuenta con un nuevo mobiliario para brindar el mejor servicio a nuestros vecinos. Por otro lado, repararemos las dos glorietas que han sido declaradas vulnerables, una en la plaza principal y la otra en el malecón pardo. Por el momento, ha sido aislado para proteger a los vecinos y visitantes. Asimismo, gracias a nuestra gestión ante Cedapal, estamos reemplazando las antiguas tuberías de agua y desagüe, que hace 50 años no las cambiaban. Respecto a la energía eléctrica, hemos oficiado en Enel para que reparen las conexiones dañadas causadas con los continuos cortes de luz, y hemos logrado que se comprometan a solucionar en la brevedad posible todos los problemas de luz. En salud, bienestar social, cultura y deporte. Desde el comienzo de la pandemia hasta hoy, cuidamos estos servicios esenciales que llegaran con la mayor oportunidad a nuestros vecinos. Fuimos los primeros en disponer la atención de la vía delivery de los negocios punteños y fuimos los primeros en cerrar las playas antes que las normas los clarecieran, solo para que nuestros vecinos no tuvieran que exponerse al enemigo invisible. Difusimos también la atención de la vía delivery para el comedor del abuelo, con el reparto de desayunos y almuerzos para nuestros adultos mayores, porque necesitamos mantenerlos con las defensas altas y que no salgan a las calles. Y esta atención continúa así. En nuestros consultorios médicos, solo entre marzo y mayo de este año, atendimos 5.157 urgencias médicas. Brindamos 2.986 atenciones domiciliarias. Nos embargamos de recoger los medicamentos de nuestro adulto mayor en 3.216 ocasiones. Efectuamos 183 traslados a pacientes a los hospitales. Brindamos 252 consultas virtuales en geriatría y 398 consultas virtuales en psiquiatría y 2.934 consultas virtuales en psicología. Aprovecho para anunciar que este lunes 11 de octubre reiniciaremos la atención del centro médico en las especialidades cardiología, urología, otorrino, medicina física, traumatología, geriatría, pediatría y odontología. Y en noviembre sumamos 2 más, nutrición y dermatología, con los cuales serán 13 especialidades en beneficio de nuestros queridos vecinos. En cultura y deporte nos estamos reactivando palautivamente, respetando los protocolos de bioseguridad para evitar el COVID-19. Así, hemos traído de regreso las actividades recreativas del adulto mayor, jóvenes y niños. Han vuelto los talleres de danza, manualidades y yoga. Hemos reabierto el gimnasio, ha vuelto a brindar las clases de step, full body, total training, basquet, frontón, tenis de mesa y de campo y el fútbol funcional. Y hemos organizado campeonatos, remorgómetro, fútbol net y tenis de mesa. Anunciamos también que este lunes 11 reabrirámos la piscina para nuestros vecinos que vuelvan a practicar la natación, que es un deporte favorito. Antes de finalizar, les reafirmo mi compromiso y el de cada uno de los trabajadores municipales para trabajar, trabajar y seguir trabajando, siempre sumar para multiplicar los resultados y no dividir para restar, todo para que La Punta siga siendo el mejor lugar para vivir. ¡Viva La Punta! Son las palabras del alcalde distrito de La Punta, que mencionaba un poco de lo nuevo que se está implementando y los avances tanto en cultura, deporte, infraestructura. Señor alcalde, solicito autorización para dar culminada, por culminada, esta sesión solemne. Muchas gracias. Gracias. No pueden ver si me imagino que esta sesión solemne acaba de culminar por parte... Acto seguido, vamos a invitarlos a sentar con ustedes para poder observar los números musicales de las tres regiones de nuestro país. Vamos a tener un número de selva, anaconda y de huallgach y de huancayo y después tendremos a dos campeones, los hermanos Solano con marinera Nortén. Adelante, por favor. Gracias. 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 Alcalde. Alcalde. Algo muy breve. Un mensaje para todos los vecinos de La Punta. Bueno. Hoy día 6 de octubre de 2021. La Punta se ha reactivado con los cuidados de todos los protocolos de COVID-21. Estamos reaperturando el deporte, el arte, todas las actividades que el gobierno nos da. Que se cuide mucho, que se cuide mucho, el compromiso de su alcalde, es seguir trabajando con el distrito. Seguir cuidándolo, mejorando el distrito, que sea más seguro y más hermoso como siempre es. Cuando llega el verano, el distrito de La Punta es uno de los distritos turísticos que reciben muchas personas. ¿Están preparados también para la aglomeración que quizás se pueda formar en esta etapa del año? Mira, nos viene el verano del 2022. Todavía seguimos en pandemia, seguimos en la emergencia sanitaria y estamos haciendo un plan verano con todos esos protocolos. Por eso que hemos apudido al gobierno para que ellos nos den la autorización o una normativa para poder controlar el aforo en el distrito. Correcto. Solo por lo que es la pandemia y también por lo que puede suceder. Tú sabes que estamos en un departamento de altas probabilidades de un sismo de gran magnitud. La Punta recibe en el verano más o menos 40.000 visitantes. Imagínate, en un evento de gran magnitud, ¿qué pasaría? Lo que a mí mismo nos interesa es salvar vidas. Y tenemos que tomar medidas de aforo. Por salvar vidas, tendremos que tomar las medidas. Algo que mencionaba, los sismos. ¿Algo sísmico? Algo que mencionaba sobre los sismos. Ustedes son uno de los pocos distritos que tienen un plan de evacuación. Tienen diversos edificios de acopio donde podrían sobrevivir ahora las personas al que se dé quizás un tsunami. Porque somos una zona que está muy cerca al mar. Ustedes tienen un plan de evacuación que es en forma horizontal, ¿correcto? No. Acuérdate que si el epicentro es en nuestra mar, en nuestra costa, lo que tenemos es evacuar vertical. Porque ¿cuántos minutos tenemos que termina el epicentro? Tenemos de 15 a 20 minutos para poder evacuar. Entonces, lo que tenemos que es con nuestro plan, el plan que tenemos de evacuar es vertical. Correcto. Tenemos 19 refugios que ya todos los vecinos de la punta los estamos preparando permanentemente y informando. ¿Estos edificios de acopio también podrían acoger a las personas que quizás, como usted mencionaba, se encuentran aquí veraneando? ¿Tienen también el aforo para esas personas? No. Ese era el tema que te decía. Correcto. Y vienen 40 mil visitantes. ¿Es por ello que van a controlar el tema del aforo? Lo que queremos es una normativa que podamos controlar. Correcto. O sea, no podemos arriesgar las vidas de las personas. Yo sé que la gente quiere venir a la playa porque quiere bañarse, porque es gastronómica o porque es turística. Pero tenemos que cuidarlo. O sea, la punta es tan pequeña que ya llegó a un tope. Entonces, tenemos que poner esta normativa para poder cuidar la vida de todas las personas. Correcto. ¿Algún mensaje adicional? Nada más. Feliz Día de la Punta. 506 aniversario. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias. 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 Mike Cáceres para Prensa Chalaca TV. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.